Gracias por seguir con nosotros. Desde ya la Secretaría de Educación de Tuluá ya inició los procesos de organización para iniciar con las matrículas del 2021. A pesar de que este año los estudiantes en su mayoría continuarán de forma virtual, ya se están realizando los trabajos en la base de datos y revisión de los estudiantes activos en el municipio para iniciar con los procesos de matrículas del año vigente. Estamos adelantando, hoy estábamos diciéndole a los rectores que por favor consideran al día del CIMAP porque necesitamos saber con realidad cuántos estudiantes tenemos. Quiero que la otra semana podamos dar un dato más real del número de estudiantes matriculados, pero les quiero decir, estamos aprendiendo de la pandemia y le estamos haciendo frente a la pandemia. En el 2021 se iniciará con la educación en alternancia, tanto en la zona urbana como rural. En los próximos días se anunciará cómo será ese proceso en Tuluá. Si te gustó esta nota de CNS Noticias Tuluá, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Teluro Producciones y activar la campana para que te lleguen todas las notificaciones.